La canción la canté, bueno, este es el micro de la mujer, en vez de la mujer, tiene que ser, como decía el compito del año, de la mujer y del hombre. Y, bueno, yo leí una noticia en internet que era una chica de 17 años que se había operado la nariz, me pareció ya la decadencia total del ser humano, o sea, hemos llegado a un nivel de superficialidad brutal y, por desgracia, las máximas afectadas son las mujeres. Y lo peor es que todas están mirando las que dan los hombres, que es lo peor, ¿no? Entonces, bueno, esto viene a raíz del programa este tan intelectual de mujeres, hombres y viceversa, sigue sin ver si es la guitarra. Y, bueno, yo flipé y, pues, yo las cosas las canalizo a base de hacer canciones, sean buenas o no, me oyen de terapia, espero que me guste. Se llama Perfecta por fuera y... Y la gran... ¿Sí? Ah, perdón, perdón. Es que me ojo mucho la voz y me jodió porque... Bueno, ya sabéis que era lo mío. Oye, mamá. Va, eh, pues eso. Perfecta por fuera. Una crítica a la superficialidad, tanto de mujeres como de hombres. Por favor, vamos a pasar un poquito la cosa de inteligencia y de estos términos a las que tienen importancia. Bueno, ya sabéis, me chéreos. Gracias. Tengo una nariz perfecta y la cabeza vacía. Tengo las tetas bien puestas y no sé de ortografía. Llevo más de diez operaciones y dos que digo que has de voto. Siempre quise ser famosa para salir en las fotos. Soy perfecta por fuera, pero si abres la nevera no hay nada para cenar. Soy perfecta por fuera, uso el aire, el hielo y la miel, pero estoy fenomenal. Tengo, no, soy perfecta por fuera, sin pliegues ni cartucheras y sin más al cerebral. Soy perfecta por fuera. Soy perfecta por fuera, soy divina, soy rumbera, con mechas y lentejuelas. Me da muy mal hablar. Me da muy mal hablar. Me da muy mal hablar. Me da muy bien gritar. Salgo en programas y en portadas, en la core y la ragacha y en las fiestas de guardar. Salgo en bolas en una playa, ligando con un buen cachas con bíceps y poco más. Tengo dos millones de me gustas en mis selfies, en mis fotos, en mis poses de Instagram. Tengo un novio con un cochato, futbolista y millonario al que no le quiero nada. Por favor, alguien acabe conmigo y con todos esos tíos que se me quieren follar. Que nos casten, que nos lleven al resguarde, nos encierren en la cárcel y nos sacrifiquen ya. Y de media subirá el coeficiente intelectual de la gente un cuatrocientos por cien. Y en el mundo se mirará más profundo de unas tetas y un buen culo y acabose ya este absurdo de esta fruta sociedad. Absurda sociedad. Ahora viene la entrevista aquí a la colega. Por favor, basta del modelo de esto. ¿Se considera usted filantropa? Hombre, mira, yo soy María Juan Magán. ¿Qué le gustaría mejor a usted? Pues mira, lo último que voy a hacer va a ser operarme los lóbulos de las orejas que es lo último que me quedaba con operando. ¿Le gustaría tener más cebronas? Hombre, yo, yo, yo. ¿Yo pa' qué si tengo yo una ciento veinte? Un deseo. La paz en el mundo. Y cirugía platina universal. Venía. Grasp. Los indígenas no se llevan igualzione. Se cieruan igualбito. Se arreglan con esto. Y las mujeres tenéis más que nosotros además. Bueno, ahora Esto no es peloteo, de verdad De hecho, ah, vale, joder Es que claro, se me va la puta, oye Quiero dar las gracias porque Aparte de por la cerveza del reclamiento No, quiero dar las gracias de verdad A Susan, a Ana, a Helen Y a Noemí, que han hecho los vídeos Yo escribí aún a bastantes de las chicas Que han actuado Y se lo han currado, se grabaron Perdieron tiempo de su vida Para grabar los vídeos, ¿sabes? Y promocionar esto Y la verdad que creo que ha quedado muy bonito Y aún así Seguimos necesitando que vengan más participantes femeninas Por favor Y así que nada, gracias a todas las mujeres que habéis participado Y ahora, esta es Hágame por cuestiones para mí Soy como el cancan Le hago lo que me sale de la polla Todo mal, pero hago lo que me sale de la polla Y no pasa nada Voy a empezar a tocar el principio Porque no me sé decir yo Igualdad Ese es el esfrío, ¿vale? Lo que tenéis que cantar cuando luego empiece esto, ¿vale? Igualdad 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 Ni una menos Ni otro más Igualdad Igualdad Ni una menos Ni otro más ¿Vale? Guay Empezamos Dal palma O sea, vamos a pasármelo bien Porque es un día muy bonito y... Y eso O sea, vamos a pasármelo bien O sea, vamos a pasármelo bien ¿Vale? Pero tengo hermana Pero tengo hermana Que más no te respete Y no te quiera nada Y yo Voy a hacer todo lo posible Como hombre pa' ayudar a que esto cambie Voy a decirle a los colegas Algo que igual no saben Que soy Nuestro futuro Poder y con todo Soy sexo fuerte No solo algo mono Soy Nuestro refugio Poder y con todo Soy sexo fuerte No solo algo mono Igualdad Igualdad Ni una menos Y otro más Igualdad Igualdad Ni una menos Y otro más No Deje que la moda La dice los hombres Ellos no adelgazan Ni levantan Tacones No Deje que la desigualdad Infectemos a la sociedad No nos puede subestimar Lo vamos a lograr También Debe ir a acudir a votar Juntas soy más de la mitad Con gobiernos más progresistas Todo puede cambiar La La No joder La prevención Es educar Ayudas también Respetar Juzgar y también castigar A más chirurros Sin piedad Sin piedad Juntas lo vamos a lograr Tenemos que evolucionar Y no tendremos que aguantar Me voy por la calle Que va pa' que estar Me miramos más Y voy sin maquillas No ponerme contas La publicidad Pues si todo Yo no lo voy a contar Cuando coño Vamos todas a gritar Que no consentimos Que ninguna mala No tendremos a manifestar Que este patria Que lo vamos a derribar Igualdad Igualdad Y una menor Y otra más Igualdad Igualdad Una menos Y otra más Igualdad 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 Y una menos Y otra más Igualdad 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 Y una menos Y otra más Igualdad 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 Igualdad